buenos días buenas tardes buenas noches a la hora del día del año que va en este vídeo y en el momento que yo pueda subirlo espero que todos bien estamos a 25 de septiembre día lunes a cinco días del huracán maría estamos sobreviviendo y pasar un buen gato con mis hijos y este hermoso río y no ha sido fácil ya la gasolina está fluyendo ya los productos principales están fluyendo por lo menos no hay caos todo se ha controlado y esto es un día tras día hoy mismo estábamos bregando en él como diría en la cisterna porque teníamos dos y se fue una y estamos organizando uno y nada tomamos una parte para venir a darnos un buen mojón una buena mojada un buen chacuzón al río más abajo de casa como saben vivo en finca ya yo he bajado este río varias veces quizás al final dejo de uno dejo los vídeos para que los vean anteriormente de las veces que he bajado para lo que han comer antes ahora es muy diferente tienen mucha agua y nada disfrutando un gato con mis hijos no está el otro está por ahí chequeamos un beso y un abrazo a distancia vamos a ver cuando puedo subir este vídeo vamos no tenemos el look pero tenemos vida entonces vamos a ir y vamos y vamos